Antes de comenzar el video, quiero comentarte que ya empecé a apostar totalmente gratis con la aplicación de Betsy para que tú también pruebes a hacer tus primeras apuestas en cualquier liga del mundo, incluyendo por supuesto todos los partidos locales de tu país. Cuando acumules suficientes monedas, puedes entrar a la página web Betsy.net y reclamar premios como dinero en Paypal, computadores, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Descarga entonces la app y caja el código de regalo que te dejo en pantalla para que empieces ya a apostar y ganar sin gastar un solo centavo. Finalmente se llega a un punto interesante para el equipo de Guadalajara, finalmente creo que está siendo la era de este director técnico Thomas Boy y vaya que es algo interesante y es algo bastante complicado de hablar. Sin embargo, creo que Chivas ya no se da el tiempo, ya no se permite más derrotas. Finalmente Thomas Boy ya está en una situación un tanto compleja, Thomas Boy ya está en una situación complicada por la situación de Thomas Boy. Thomas Boy finalmente no ha gustado ni en el partido de Puebla ni en el partido de Tigres, por mucho menos en el de Santos, donde específicamente en Puebla y Tigres era un equipo en el cual tenía totalmente un hombre menos durante un tiempo. Curiosamente termina por empatar el número de jugadores debido a ciertas irregularidades entre ellos y bueno, creo que desde ahí empezamos mal. El equipo de Thomas Boy para empezar es un equipo del cual no juega absolutamente nada. El Chivas que hemos visto a lo largo de esos partidos juega de a poco, juega muy 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 poco realmente. Y es por eso que el equipo de Guadalajara ya está buscando un nuevo técnico. Es verdad que hay un acercamiento, es muy cierto que hay un acercamiento con Antonio Mohamed. Pero vaya, finalmente creo que lo que hace Thomas Boy no tiene nombre. Es un director técnico que te está proponiendo intentar cambiar a base de jugadores nuevos. Creo que Guadalajara, primera, ya te invirtió en jugadores que tienen nivel. En segunda, creo que tienes una cantera la cual como Thomas Boy jamás ha volteado a ver, jamás ha volteado a intentar buscar algún punto, algún jugador clave que pueda conseguir por ahí. Cosa que Matías Almeida era un proyecto totalmente diferente, donde buscaba él hacer una plantilla incluso sin tener que gastar un solo peso fuera de Chivas. Finalmente creo que Thomas Boy está llegando ya al fin de su era. Y lo marco porque en algún momento cuando Cardoso tuvo que salir de Guadalajara fue prácticamente idéntico. Fue idéntico, se le habló, se le dijo y llegó un punto como el de Thomas Boy donde se le dice, es que si no cambias te vas. Ya llegó ese punto para Thomas Boy también. Bueno, Cardoso cambió y bueno, finalmente no funcionó. ¿Qué esperamos? ¿Que Thomas Boy intente cambiar algo y que tampoco funcione para que se vaya? Chivas aún está a tiempo, Chivas está por empezar la jornada 4 y creo sin ninguna duda que el equipo de Guadalajara tiene su oportunidad de cambiar futbolísticamente. Realmente Thomas Boy no está jugando a nada, es un equipo que juega mucho la defensiva, es un equipo que no arriesga. Pero finalmente es la forma de juego de Thomas Boy. Thomas Boy esta forma la ha mantenido alrededor de 40 años. Realmente creo que Thomas Boy no va a cambiar en lo absoluto, no lo va a hacer. No porque alguien llegue y simplemente le diga, oye quiero cambiar mi estilo de juego. Pues creo que finalmente es algo que no se va a conseguir, no lo va a lograr. Esperemos chicos, que finalmente el equipo de Guadalajara pueda tener un técnico competente. Un técnico que realmente te pueda aportar ideas, que te pueda jugar, que te pueda campeonar sobre todo. Esperemos que Guadalajara se pueda mantener en un estatus inteligente, que pueda conseguir las victorias a base de Thomas Boy o a base de la mano de algún otro técnico. Pero que Chivas campeone. ¡Gracias! ¡Gracias!